Hola, soy Miguel Ángel Celis Flores, rector de la Universidad Tecnológica de Puebla. Es un gusto comunicarles que ampliamos nuestra oferta educativa. Es por esto que te invito a que te inscribas al proceso de admisión 2023 para el próximo cuatrimestre para estudiar las carreras del futuro de técnico superior universitario en electromovilidad, sistemas automotrices, área carrocería y pintura, procesos industriales, área moldes y trojeles y sistemas automotrices, área electromovilidad. La convocatoria la puedes consultar en la página www.utpuebla.edu.mx. El examen de admisión es el 11 de agosto. No dejes pasar esta gran oportunidad. Sea un castor UTP.